Y una parte del norte de California parece vivir un infierno en McFarland, el fuego calcina más de 15 mil acres, mientras cientos de bomberos luchan por controlar las llamas, se pide a la población mantenerse alerta ante posibles órdenes de evacuación. Vamos en vivo con Socorro Cruz en Los Ángeles. Muy buenos días, Socorro, adelante. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da gusto saludarte. Y bueno, quiero comenzar dándoles un panorama de la gravedad que se está viviendo en esta parte del país. Fíjate que casi 22 mil bomberos y personal de apoyo están luchando contra 91 grandes incendios forestales activos que cubren casi 3 mil millas cuadradas en la mayoría de los estados del Oaxaca. Así lo ha dicho, pues, el Centro Nacional de Incendios. Ahora, María Antonieta, el clima ha sido pieza clave para alimentar estos fuegos, ya que la sequía es histórica. Los recientes olas de calor relacionadas también al cambio climático, pues han hecho que los incendios forestales sean aún más difíciles de combatir. Aquí en California, al norte del estado, como tú lo estabas diciendo, tenemos el gigantesco incendio Dixie, que ya ha calcinado más de 90 mil hectáreas, convirtiéndose en el undécimo incendio mayor jamás registrado en la historia del estado. Este fuego comenzó el 14 de julio y no hay esperanza, María Antonieta, de que sea sofocado. Hay en este momento 5 mil bomberos los que están tratando de combatirlo y durante la noche, pues, han surgido nuevas órdenes de evacuación y zonas aledañas también para este incendio, porque las llamas corren rápidamente. Todavía se están investigando cuál fue la causa, pero la hipótesis es que comenzó por una falla eléctrica y, bueno, por supuesto que nosotros vamos a estar muy pendientes. Esta es la situación que se está viviendo aquí en el norte de California. También tengo que decirte que en Oregon sigue otro incendio y tampoco hay para cuando los sofoquen. Vuelvo contigo, María Antonieta. Ay, Socorro, cómo duele en verdad ver esas imágenes de los bosques siendo calcinados. Piensa uno en los animalitos, piensa en tantas cosas que suceden. Muchas gracias, Socorro Cruz, por estar ahí mostrándonos lo que sucede desde Los Ángeles. Gracias, Socorro Cruz.